Amigos, hoy vamos a grabar de nuevo Minecraft y como recuerdan que lo dije en la descripción habrá una parte en la que sería primero enseñarles algo de lo que yo hago, por ejemplo un pinball y después va el tutorial de Redzone, así que vamos bueno, este pinball creo que ya le he metido muchas monedas este pinball solamente se trata, casi todo el mecanismo es puro para la moneda para que con una esmeralda se active y que también lo rechace oh mira, estas son de las jugadas anteriores que tengo un buen de diamantes las voy a devolver para después jugar de nuevo y bueno, ya está creo que el Minecraft estaba allá abajo rodando, ¿debe de estar aquí? sí está ok entonces vamos a acomodarnos aquí para los botones oh no no tendré que ser rápido no y se trabó de nuevo al parecer no ok ok, no sé qué ha pasado pero tuve que poner de nuevo la bola por allá así que tendré que hacer esto de nuevo no bueno y que viene la bola no bueno y ahí vamos así que tendré que pagar de nuevo la consecuencia ok, no es ninguna consecuencia ahí están los puntos del problema que había pasado hace poco así que ahora sí ya está, creo que ya están los controles vamos no tengo el control de acá no ok que acaba de pasar les juro que hace poquito funcionaba a la perfección pero no sé qué está pasando ok, esto por aquí esto por allá ya se puede yo creo que ya ok, creo que ya está así que vamos a tratar de hacer esto de nuevo a ver agacho pongo los controles bien listos a ver y ahí viene la bola yes los flippers ahora que está pasando yes ven ahora sí funciona que le tengo que dar que no la tiene mateo adiós 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 bueno ahora sí voy a tratar de hacer otra y esta va a ser correcta puede que le podremos poner canción se le puede poner canción esa agua que suena viene de ahí ven se conflajea con la lápiz la azul y pero esa agua a ver a ver acomódate y ahí viene la bola dale ah que gané dale ay se me movió este siempre más bien este nunca le atino ¿saben qué? me harté voy a poner estas cosas así y con una placa cálita lo yo tú vas a venir aquí y también vas a hacer una placa ese diamante no vale bola por favor ah que no he pagado ok bueno ya tomamos la metí viene la bola sí así es mejor oh casi se me va ¿a dónde rayos vas bolita? aquí ya está funciona ya está no 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 bueno por ahora esto fue el pinball que apenas llevo hecho está bien raro de hecho mira los flippers mínimo los flippers si tienen animación de flippers seguramente por no estar cerca del micrófono no se escucha mi voz seguramente nomás digo bueno pues esto fue el pinball por ahora así que vamos con el tutorial este mapa se llama bueno redstone entonces aquí está el tifliflop y aquí esto va a ser lo que le voy a enseñar se puede cazar para osos bueno en vez de osos sería como zombies o bueno si el enderman no se teletransportara sería como un enderman pero el caso es de que es una trampa para los que sea y además tiene armas por ejemplo déjame ver le meto una flechita así déjame un momentito para en supervivencia perdón ahora si ya mira miren esto es así como una trampa y de repente oh que es eso no estoy atrapada en una trampa no puedo ayuda estoy en una trampa y se quedaran atrapadas ahora siempre o también un zombie aunque ya existen trampas no tan exageradas oh que chido que chido se ve bueno estas trampas eran muy exageradas como para zombies bueno esto bueno el tutorial sería algo así el tutorial sería algo creo que así creo que lo he repetido por ejemplo cuando se activa este generador bueno voy a hacer un tutorial y también explicación disculpadme porque no lo puedo construir porque ya está construido entonces voy a hacer un tutorial así nomás muy raro hay un zombie muriéndose bueno el caso es de que cuando primero se tiene que construir así primero una lámpara después se le pone un antocho de resto en arriba una palanca así una losa y un bloque de arcilla pero de los que quieran al último ya se le ponen trampillas pero no en el piso en los lados y en las partes y en pues como decirlo en el hemisferio de los bloques o sea en la parte de abajo de ahí tienen que poner debajo de esto sin que se vea redstone esa redstone se va a conectar con esta que va a activar un pistón se tienen que poner bloques o bueno más bien uno ya hacia abajo para que funcione se pone el pistón se pone un bloque de hierro ese bloque de hierro ahí está bueno ahorita les enseño esto cuando active cuando se active esto que ahorita no está activado el pistón se va a mover y va a prender esta antorcha lo que le va a pasar energía a como decir a estos bloques pero después esa antorcha se va a apagar solita y al mismo tiempo esto se va a apagar porque este bloque le está pasando energía de este repetidor acá entonces aquí se tiene que poner un redstone aquí uno yo con una antorcha y aquí pues lo que quieran de not blocks que tardaría mucho si quieren no se lo para otra cosa esto se viene así 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 ponen un repetidor en el en el tercero uno otro 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 cuéntenos un repetidor con un tick o como decirlo una redstone 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 aquí 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 una antorcha porque esto se va a tardar como una mitad de un repetidor en que se prenda esto porque ahorita está apagado o sea entonces esto se va a apagar esta antorcha se va a prender este pistón va a pasar la lámpara para acá que va a hacer que la energía de este bloque de redstone que está así se prenda o sea se prende la lámpara el comparador lo detecte que hay luz y se va a prender y la antorcha se va a apagar todo eso en un segundo o sea la antorcha se va a prender o sea perdón está prendida y cuando el bloque está así tarda un segundo en apagarse porque si no se quedaría prendido todo esto todo el tiempo y eso es un error después aquí se tiene que poner una antorcha redstone 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 no importa esto redstone y un repetidor con un tic y aquí redstone para que se conecte con este bloque miren miren ven y esta antorcha después se va a apagar que aquí no se ve pero se está apagada porque este sistema funcionó así así se prendió la antorcha esto perdón prendió la lámpara el comparador lo detectó y se apagó la antorcha en un segundo y aquí ya no más ya no está pasando la energía con la antorcha porque la antorcha está apagada gracias a esta redstone y entonces no más sirve así como conexión con esto al mismo tiempo esto se prende pero cuando se prende esto no pasa nada porque no hay ningún bloque que lo conecte miren ven no se conectó bueno este fue el tutorial de hoy y también el video fue más largo que el otro por muchos errores del pistón de lo pinball quise decir así que posiblemente lo vaya a recortar tal vez ustedes no vieron los errores del pinball porque lo voy a recortar o más bien está recortado en youtube bueno espero que les haya gustado aquí está el casino no puedo hacer ningún tutorial del casino ahora porque de hecho si quieren ver un tutorial de esto buscanlo en youtube buscan el slot machine tutorial porque este invento no es mío en realidad es de fedex gaming así que bueno hasta la otra no es mío señora en arkadaşlar Gracias.